¿Quién renunció? El que sí renunció fue el senador Javier Lozano, anunció que se va del PAN luego de 13 años de militancia. Javier Lozano militaba en el PRI y hace 13 años se pasó al PAN. A través de un video aseguró que su renuncia es porque el PAN ha perdido el rumbo.